Bueno, chicos estoy grabando esta intro con literalmente 38 de fiebre, o sea ahora mismo estoy súper resfriado, súper malo de la garganta, súper muerto, o sea no puedo decir absolutamente nada Por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba y que absolutamente todo el mundo le dé like para que Arta se recupere ¡Atención chicos! Sé que en el anterior vídeo dije que iba a hacer directos en Facebook, pero el otro día fue el día de los inocentes y muchísima gente se lo creyó ¡Chicos! Hago directos todos los días en Twitch Así que tenéis el enlace aquí abajo en la descripción Y entre todo el mundo que me siga en Twitch vamos a estar soltrando Picos Minty, jugaremos partidas privadas y muchísimas más cosas Muchísimas gracias de Edad por este 2019 porque me habéis cambiado la vida enormemente Este año literalmente comencé con 30.000 suscriptores y unas 2.000 visitas por vídeo Pero gracias a vosotros y sobre todo gracias a ti por verme todos los días Este año hemos acabado con 372.000 suscriptores Hemos conseguido más de 42.000.000 de reproducciones 194.000.000 de minutos vistos en mi canal Más de 24.000 personas con el código de creador Arta Así que si no utilicéis el código de creador Arta el día de Fortnite Ya sabéis que lo tenéis que utilizar porque si no os mataré 2020 va a ser vuestro peor año Así que chicos, utilizadlo Y en el tema del dinero hemos ganado más de 10 Eh, pillín, ¿dónde vas? Hace varios días subió un vídeo en el cual Mr. The Neox, un youtuber español, me presentaba a una amiga suya y yo la grababa en Fortnite Esa amiga suya se ponía a ligar durísimamente conmigo y yo bueno, más o menos también me puso a ligar Y al final del vídeo me dio su WhatsApp y me dijo que me iba a pasar una foto privada En ese momento mi cerebro ha ido así Hace aproximadamente 20 minutos hemos tenido una conversación yo y ella por WhatsApp Y esto es lo que ha pasado Vale chicos, esta fue nuestra conversación Ella me ponía, ¡oli! Yo le puse, ¡ey! Le contesté al segundo porque básicamente yo estaba conectado en ese momento Me puso, ¿qué haces? ¿Sabes quién soy? Y yo obviamente sí que sabía porque la tenía agregada Le dije, yo estoy jugando aquí al Fortnite, sí, eres androita, ¿verdad? Y aquí chicos, se me encendió la chispa Para picarle le dije, ¿no me ibas a pasar una foto de ti? Y de repente me dijo, sí, pero me da corte Y de repente me dice lo siguiente Jugamos una última partida tú y yo a uno contra uno Y si me ganas, tienes tu foto prometida de mí Ay chavales, que aquí se va a liar pardísima Y le puse, ¡lol! Porque yo ni me lo creía Y le dije, voy al Fortnite y me suelta, vamos Y un beso Chicos, aquí se va a liar muy parda Vale pues chicos, vamos a ir entrando al Fortnite Y vamos a hablar con Andreita A ver si me ha invitado por aquí Vale, perfecto, aquí está su invitación Hola Andreita ¿Andreita estás? Hola, ¿qué tal? Si te escucha como en Narnia En el país de las maravillas Te daba un poquito de corte Pero bueno, ¿qué me ibas a decir? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora mismo en Fortnite? Creo que podemos jugar primero un uno contra uno Y ahí ponme demostraros Que realmente mereces la foto Vale, o sea que quieres echarte un uno contra uno contra mí Si tú ganas, te enviaré la foto Bueno, la de la foto ya te he dicho 54 veces Que sobra Pero bueno, da igual Vamos a echarnos el uno contra uno Vale, pues ven Andreita Ven por aquí Te voy a reventar Me hace un poco feo Bueno, no pasa nada Aquí está, te pongo la isla Que está mola muchísimo Creo que no solo contra uno Es mi punto más fuerte Vale, pues vamos a entrar a la isla ¡Madre mía, qué guapa! Y mira esto, Andreita, que te va a molar Mira, yo puedo construir un ratito Bajo por aquí Le doy aquí Y se cae todo automáticamente ¡Oh, Dios! ¡Venga, construye! ¡Qué dios! ¡Venga, tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, uno, ya! Venga, espero que tenga mucha suerte Y no te dé mucho yo Muchos escopetazos Caído, no pasa nada, no pasa nada Vale, 94 ¡Andreita, Andreita, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Andreita! ¡Andreita, dónde estás? ¡A por el bote! ¡Oye! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Andreita, Andreita! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Un pikato, un pikato, un pikato! ¡No! ha tenido mucha suerte andreita mira ahora voy a revisar las construcciones mira pum y se caen todas ahí está andreita no te he hecho trampas para nada vale bien perfecto quiero decirte que estoy fatal de la voz está encerrada andreita eh guau te la estoy liando eh hola hola andreita se me pones farruca eh vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo venga 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 vamos que creo que no tengo bien puestos los controles si 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 los controles los controles La primera me había salido mal, pero esta Me tienes que admitir que la he hecho bastante bien Me tengo que editar, venga 3, 2, 1, ya El truco que hago yo Es increíble Andreita, ven aquí Que te voy a dar lo tuyo He cerrado, he cerrado ¡Hostias, Andreita! ¡Hostias! Una preguntita, Andreita, ¿tú llevas a Inbot o algo? Uno, ya, venga Ahora no he hecho trampas y te voy a ganar la altura Igual Para tu casita, Andreita Andreita, te voy a dar 34 Andreita, parate, parate No puede ser, tío Casi, casi, Andreita No me tienes para nada Andreita, parate, parate, parate Tranquilízate, por favor Uy, Andreita, casi, eh ¿Te has caído, Andreita, otra vez? Venga, voy a por ti ¡Ah, Andreita! Para, 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 Andreita Hombre, para, para, para La Andreita encerrada La Andreita encerrada O sea, que quieres hacer El que gane esta Ha ganado O sea, que quieres hacer, el que gane esta ha ganado Sí ¿Te la estás jugando, Andreita? Vale, no te has preparado, para jugar la última ruta Andreita, el que gane esto Gana el PvP final Vale, creo que La foto Me va a sorprender Más de lo que tú crees Venga, vale ¡Tres! ¡Ah! ¡No! ¡No te voy a liarlo! ¡Andreita, eh! Te voy a reventar, te voy a reventar, Andreita Lo siento, pero yo no voy a tener compasión para nada Te has caído otra vez ¡Andreita, Andreita! ¡Aaah! Estoy... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No te, no te me arrastra! ¡No te me arrastra! ¡No, no te voy a arrastra! ¡No 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 te voy a arrastra! ¡Andreita, por favor, cálmate! ¡Cálmate! ¿A dónde se va? ¡Ah! ¡Estoy a... ¡Estoy a... ¡Estoy a... ¡Andreita! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Te tiramos al duro! ¡Pues voy a subir! ¡Sube, sube! ¡Andreita, vente! ¡Vale, por favor, sube! ¡Vale, por favor! ¡Vale, 30! ¡Vale, 30! ¡Eh, chavales! ¡Ganamos este PvP! ¡Que nos ha sido bastante, bastante facilito! ¡Y Andreita, vamos al WhatsApp! ¡Vale, pues, chicos! Ya estamos aquí en el WhatsApp otra vez Y vamos a esperar la fotito de Andreita Espero que no tenga que pixelar absolutamente nada Porque estaría súper rayado ahora mismo Y tampoco quiero fotos de ese tipo Te envío lo prometido, ¿vale? Chavales, esto se va a poner muy roñoso Le voy a poner... Ok, a ver... A ver lo que me pasa A ver, a ver, a ver... Andreita está... ¡Ojo! Me ha enviado un vídeo Me ha enviado un vídeo Me ha... Acaba de enviar un maldito vídeo Andreita Voy a abrirlo, ¿eh? Voy a abrirlo y lo voy a ver ¡Hola, Arta! ¿Cómo estás? Vale, vale, sí, sí, ese ya A ver... A la de tres... Voy a destapar la cámara, ¿vale? Una... Dos... Tres... ¡Y tres! Te la has comido, brother Te la has comido Te la has comido ¡Andreita, guapa! ¿Qué es lo que me he comido? ¡Y tres! Y tiene la misma voz que Andreita Tiene la puta misma voz que Andreita O sea, ¿me quieres decir que entre comillas Con la chavala que estaba ligando en Fortnite Enrayada es un chico... Cada vez me pasan cosas putos surrealistas en mi vida Neox, eres un maldito cerdo ¿Cómo se te ocurre pasarte por chica para ligar conmigo? Que a lo mejor le guste la vida real O sea, yo ahora mismo tengo miedo A lo mejor viene a mi casa y me quiere violar o algo Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo decía El violador eras tú Estás puto enfermo de la cabeza ¡Suscríbete al canal!